Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2023 Por un planeta sano Un encuentro entre estudiantes, investigadoras e investigadores de la UNAM con más de 500 actividades Conoce los desafíos que enfrenta nuestro planeta y las acciones para mantener una sana convivencia con nuestro entorno Ven, del 13 al 15 de octubre En Ciudad de México, Universum será la sede principal Checa nuestras actividades Fiesta CIH Por un planeta sano ¿Qué tal? Los saluda Elena Tinoco y estamos aquí en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa El tema de hoy es Fiesta de las Ciencias y las Humanidades en la UNAM 2023 Que se va a llevar a cabo del 13 al 15 de octubre El tema central de la fiesta de este año es Por un planeta sano Y nos acompaña el maestro publicista Raúl Torres Granada A quien le doy la bienvenida Hola, muy bien y tú muchas gracias por tenerme por acá Muy gustosos de tenerte Al contrario Bueno pues Raúl viene aquí a contarnos de qué va esto de la fiesta de las ciencias y las humanidades Porque es una fiesta que ya tiene su historia, ¿verdad Raúl? Ya tiene 11 años llevándose año con año Pero bueno, ya nos contará Raúl Entonces bueno, me gustaría preguntarte primero que nada ¿Cómo se ha ido transformando esta fiesta de las ciencias y las humanidades a través de los años? Cuéntanos Así es, sí, ya es un proyecto como bien lo dices con un ratito Ya esta es la undécima edición Y en realidad comenzó siendo un concepto donde queríamos sacar a las investigadoras y a los investigadores de sus laboratorios Y llevarles a un lugar muy familiar, ¿no? La explanada de Universum Y ahí pues tener un diálogo directo con el público Los objetivos son dos Uno, realmente pues compartir la ciencia, las investigaciones que se llevan a cabo no solamente en la UNAM Sino en las instituciones que se van sumando a la fiesta Y por otro lado despertar vocaciones Que las chavitas, los chavitos que lo visitan se enamoren realmente de ese quehacer Y pues quizá ahí les despierte una chispita para decir yo quiero estudiar esto Es como la vocación, ¿no? O sea decir, a lo mejor esto me llama la atención Y ya por ahí sirve que puedo conocer estos escenarios Exacto, sobre todo porque pues digo cuando estamos en prepa, ¿no? O el equivalente, sabemos que hay un montón de opciones Y luego nos dan el manual, ¿no? De todas las carreras que hay Pero es muy diferente que leas de qué se trata A que platiques con alguien que ya está en activo Y que incluso te puede enseñar lo que hace Yo creo que ahí es donde realmente te enamoras, ¿no? De estas disciplinas Entonces comenzó siendo esto evidentemente a lo largo de este tiempo Ha ido creciendo, ha ido evolucionando Llega la pandemia y pues se pone ahí como esta duda de ¿Y ahora qué sucede? No queríamos desaprovechar la oportunidad Porque digo, era un poco el reto de cómo le hacemos Para llevar una esencia tan directa, tan tú a tú A lo virtual, ¿no? Entonces ahí reconfiguramos un poquito la fiesta Pero la seguimos llevando a cabo Nunca la detuvimos Y esto nos permitió llegar a públicos Más allá de la Ciudad de México Más allá de las sedes que suelen ser parte de la fiesta Acercarnos a nuevas personas Nuevos países incluso, ¿no? Que antes era así, inimaginable Por eso ya que comienza el punto máximo de la pandemia a bajar Lo transformamos a híbrido ¿No? Era bien importante sí regresar a lo presencial Pero no queríamos descuidar por nada del mundo Ya la gente que confió en el proyecto y que se conectaba ¿No? Entonces ha sido irnos transformando continuamente ¡Wow! Muy bien Entonces, bueno, esta parte en Zoom Por supuesto, como todos nos fuimos, ¿no? A la pandemia Ahí bajó un poco el número O, bueno, subió en cuanto a la, este, países y demás Pero su público que ya tenían cautivo Fueron, se fueron con ustedes Subió muchísimo De hecho, fue una gran sorpresa Porque en cuanto lanzamos primero el comunicado a las instituciones Es decir, se va a tratar esto y esto Le entraron muchísimas personas Se armaron unos especies de conversatorios Donde teníamos un representante de un instituto A otro de otro instituto Sirvió hasta para hacer ahí un poquito de networking ¿No? Y la gente que llegó De verdad eran números así Impensables, ¿no? Al momento de checar ya las estadísticas de nuestras transmisiones y demás El alcance más grande que llegamos a tener Por ejemplo, el año pasado fue de dos millones y cacho ¿No? Entonces, realmente son ejercicios que nos motivan Que por lo mismo no queremos desatender Entonces, en esta fiesta en específico Donde ya regresamos a lo presencial Bien, bien, bien Ahorita ya te vamos a platicar un poquito De cómo es la configuración Pero con un montón de actividades presenciales Pues también teníamos que hacer el cuidado El tratamiento necesario para el streaming No queríamos que fuera ahí una transmisión improvisada Sino que realmente la gente que no va a asistir presencialmente Pueda tener la calidad que merece La pandemia nos hace pensar, improvisamos, trabajamos Nos conviene y de ahí dejamos algunas prácticas Claro, completamente Bueno, ¿Cómo eligen año con año la temática central sobre la fiesta? Porque hoy la temática es por un planeta sano ¿Cómo es que ustedes van eligiendo estas temáticas? Fíjate, es muy interesante Porque literal termina una fiesta Y a las dos semanas ya nos ponemos a pensar En qué es lo que sigue Hay distintos factores, ¿No? Que tomamos en cuenta Uno, pues el ojo en las redes sociales De ver la conversación ¿Qué está ocurriendo? ¿De qué se está hablando? ¿Cuáles son las preocupaciones de nuestro público? A lo largo del año Pues vamos sacando contenido en redes, ¿No? Que en vivos, infografías y demás Ahí también ponemos especial ojo de ver ¿Qué es lo que tiene mayor recepción? Porque es algo que le interesa más a la gente ¿No? También sumamos un poquito la coyuntura Que está ocurriendo en el mundo En medios, en el público en general Y de ahí comenzamos a barajear todo Para que quede un tema Sí es obviamente, pues mucho tratamiento Mucho pensar en el concepto Porque no solamente es decir Ah, se va a tratar de esto, ¿No? Sino desde el principio Lo vamos aterrizando también En un punto de vista publicitario En un punto de vista comunicación En un punto de vista organización Entonces todo tiene que ir Muy, muy, muy juntito desde el principio Luego nos dice, ¿No? Tipo enero Y oigan, pero pues ¿Por qué ya están teniendo juntas de la fiesta? No, pues porque si no empezamos Ahorita no la vamos a hacer Entonces El tema de este año Que bien lo dices Que es por un planeta sano Nace a raíz de Toda esta Digo Ya sucedió el punto máximo De COVID-19 Que sigue ahí ¿No? Y esto también nos lleva Precisamente a repensar ¿No? De pronto escuchamos Que Híjole, ya se están disparando Otra vez los casos Pero que no ya se había ido Pues no, ahí sigue ¿Y qué es lo que viene? Toda esta incertidumbre Y nos damos cuenta Que esto cae En el tema De este año Que el concepto Es tal cual Una sola salud ¿No? Que fue un concepto Propuesto por un grupo De expertas De expertos De la Organización Mundial De la Salud Y lo que nos dicen es No podemos hablar De la salud del planeta Si no tomamos en cuenta La salud de los humanos De los animales Y del ambiente Si una esfera falla Todo va a fallar ¿No? Entonces Hay que poner ojo ahí Y el tema de este año Pretende precisamente Abordar Todo lo que tiene que ver Con estas tres esferas ¿No? Que en la salud humana Bueno, no podemos hablar De la salud humana Si no tratamos La salud mental Y luego Ahí hay una conexión Muy fuerte Con los antibióticos Y el medio ambiente Pero ¿Qué pasa Con las enfermedades Que se transmiten De animales a humanos? Y ahí también Entra el daño A los ecosistemas O sea, son un montón De cosas Cuando recién le propusimos A nuestro director El tema Nos decía Él es ecólogo Y nos decía Me encanta Pero se han metido En un problemón Porque les van a salir Un montón De cuestiones Pero precisamente Como es un evento Muy grande Dijimos Es que es la oportunidad Eso se trata Para que también Las instituciones Le entren Desde sus perspectivas Es que sí Si lo vemos Por ese punto Es una cadenita ¿No? Exacto O sea, no puedes estar Bien en uno Y mal en otro Aquí, ¿no? Entonces Suena bastante interesante Y sí, por supuesto Muy ambicioso Pero, híjole Muy bien Perfecto Te voy a hacer otra pregunta ¿Qué objetivos Encierra el tema De este año Por un planetazo? ¿Cuáles serían De los objetivos? Ya empezamos a hablar Un poco de eso Pero, este Platícanos un poquito más Sí, la verdad Es que el tema De este año Digo, en general La fiesta Pero creo que Específicamente este año Es un tema Que va mucho más allá De las aulas Mucho más de lo académico Este es un problema Que literalmente Nos compete A todas Y a todos ¿No? Es más Hasta las especies Que no son humanas ¿No? Es por eso Que queremos Que esta fiesta La ve el público Como una oportunidad De realmente Comprometerse A un cambio Uno Pues de que Podamos comprender Realmente Cuál es el problema Que está sucediendo Y dos Tener herramientas Digo, no les vamos A decir qué hacer ¿No? Pero la gente Al ir y al informarse Va a tener ya Como esta sensibilidad De decir Ok, las acciones Que haga Van a tener repercusión En algún momento ¿No? Ya lo vimos En 2020 Que sonaba un caso De una enfermedad Rara Del otro lado del mundo Y dijimos Ah, pues chido Y esa enfermedad Puso en pausa Al mundo Entonces Es el momento Para comprometerse Por eso yo creo Que estos objetivos Además de Llevar a las investigaciones Tener ese contacto Directo con el público Yo me atrevería A decir que el público El objetivo principal Es crear conciencia En el público Que nos ayuden A llevar a cabo Estas pequeñas acciones Que en realidad Son grandes Cuando se suman Y cuando no se suman También Y por otro lado Que nos ayuden A socializar Es decir Si van Y aprenden Un montón De cosas Que nos ayuden A que le cuenten A su familia A sus amigas A sus amigos La problemática Y pues que vayamos Creando esta cadenita ¿No? Que dices Pero ahora De ayuda Y conciencia total Para encontrar Que es muy complicado El equilibrio ¿No? Entonces Este Esta palabra Que dices Conciencia Creo que es clave Porque también Llegaban de pronto Decir Híjole Es que es un tema Que más bien Puede ocasionar miedo Y yo Es que no es miedo Es conciencia Es precisamente Poner manos a la obra Para ver Cómo le podemos Entrar Desde nuestras Distintas esferas Porque nos dediquemos A lo que nos dediquemos Esto nos compete Estamos viviendo Aquí todos Y todas Es como Cuando no separamos La basura Exacto Yo lo veo Así tan fácil Lo puedes hacer Desde tu casa Y ya estás aportando Pero ya son las escuelas La calle Y siento que falta Pero son iniciativas Que van a ser Que encontremos Ese equilibrio Exacto Sí, completamente Muy bien Pues conciencia ¿Cuáles serán Las principales actividades Tanto presenciales Como en línea En torno a esta temática? Tenemos un montón La verdad es que Hasta ahorita En las distintas sedes Tenemos siete sedes ¿No? Repartidas a lo largo De la República Acá en la Ciudad de México La sede principal Es la explanada Del Museo Universum Solamente en Universum Tenemos Más de 550 Actividades Que van a ocurrir Del 13 al 15 De octubre Algo que Que hemos apostado Son Unos formatos De conversatorios Que les hemos llamado Charlas por el planeta Que van a ser Veinte Que se van a poder vivir Tanto en los foros De Universum Como en las transmisiones Por Facebook Live Que ya más adelante Les vamos a decir Los canales Pero de lo que se tratan Estas charlas por el planeta Es que Intentamos De verdad Tomar como El mayor número De temas Como para unir Las piezas Y entonces Invitamos A distintas Investigadoras E investigadores Pero utilizamos Ahí una fórmula Como más Actual Donde No solamente Invitamos A alguien Ya super top En el mundo De la academia Si no Les vamos a juntar Con nuevas generaciones De investigadoras E investigadores Que se encuentran En redes sociales Entonces Que saben manejar Este discurso Más de Divulgación Que saben Cómo se comporta La gente En internet Y que También tienen Sus seguidores Entonces Que van a poder Aportar También Mucho más Al público Que ya está En digital De esta manera Vamos a unir A distintas generaciones De investigaciones De campos Científicos Humanísticos Para que la gente Vea Que todos vamos En el mismo canal Para que se armen Los debates Para que se puedan Resolver las dudas Va a haber Muchísima información Consejos De cómo llevar a cabo Pues un planeta Más sano Entonces Yo creo que Las charlas Por el planeta Son las que Tenemos un poquito Más De foco Porque se van A transmitir También Y dentro De las charlas Del planeta Pues Digo Lo van a ver En el micrositio Que es www.dgdc.unam.mx Diagonal La fiesta Van a poder ver Todas estas actividades Están muy bien Organizadas O sea Al momento De registrarse Van a ver Cuáles son En transmisión Cuáles son En foros Y demás Es bien importante Que se registren Porque así garantizan El lugar En el foro Entonces Acá tenemos Una variedad De temas Vamos a tener Precisamente De una sola salud Donde se aborda Este concepto Que estábamos platicando Y que literalmente Da pie A toda la fiesta Va a haber un tema Cerca de la nutrición Y este equilibrio Entre las redes sociales ¿No? El boom Que de pronto Despertó de influencers Que desafortunadamente A veces Ni siquiera Están capacitadas O capacitados Para vender Planes De alimentación Y demás Y lo que es La nutrición De adeveras ¿No? La de investigación La clínica Va a haber otra Súper bonita Que trata el tema De basura espacial ¿No? Porque pensamos En basura Y como bien lo decías ¿No? Pues pensamos En calles Y demás Pero Pues que sucede Con estas exploraciones Espaciales Que sucedieron Hace mucho tiempo Que terminaron Y los aparatos Siguen orbitando Y ya no tienen Ninguna función Pues eso evidentemente En algún punto También va a ser Un problema Porque ya se estamos Contaminando el espacio ¿No? Entonces va a haber Una serie Te digo De pláticas Que va Desde nuestra alimentación Hasta el espacio Muy amplio Como es amplio El tema ¿No? Claro Y bueno Ya platicamos Que en la historia De estos 11 años Que lleva la feria Pues han participado Ya Se han sumado Diversos países ¿No? ¿Qué podrías decirnos Sobre esta colaboración Para este año? Ya los han buscado Ya Están en constante Sí, sí, sí Afortunadamente A partir de los Primeros acercamientos Que hemos tenido Con otras universidades En ediciones anteriores Ha seguido Esta Este contacto Entonces Este año Pues regresan ¿No? Aquellas universidades Que en algún momento Eran Debutantes ¿No? En la fiesta Ahorita ya son Cómplices De cajón ¿No? Entonces vamos a tener Por ahí Un representante Del Museo de Ciencias De la Universidad De Navarra Vamos a tener La Universidad De Illinois Este La Universidad De Indiana Nuestros amigos Y amigas De la UAM También nos van a estar Este Acompañando Y también bien importante Representaciones De la UNAM En otros países ¿No? Vamos a tener Por ahí UNAM Alemania UNAM Canadá UNAM España También nos va a estar Acompañando Precisamente Para platicar De todo el trabajo Que se está llevando A cabo En este eje Y en otros Fuera del país Y esto también Es súper importante A pesar de que Si tenemos Un tema central Vamos a tener También actividades Que no precisamente Van alrededor De una sola salud Pero que Son de ciencias Que son de humanidades Y que son muy Coyunturales ¿No? Que es importante Que la gente También conozca Habrá talleres Por ejemplo Que esto me gusta Mucho recomendar Es un taller De lengua de señas Mexicana Para principiantes Y este se va a llevar A cabo Viernes y sábado Y me gusta mucho Recomendarle Porque pues también Forma parte ¿No? De pues de la inclusión Y de darnos cuenta Que no andamos Uno por acá Al hablar de un planeta Conectado Pues también Involucra Tenemos que involucrar A todas y a todos Por supuesto No somos únicos Exacto Que interesante Que bonito Bueno Ya hemos estado Hablando un poquito De estas personalidades Que van a asistir En cuanto a las ciencias A las humanidades Y bueno Nos puedes platicar Un poco De cómo van a participar Este año Estas personalidades Sí, sí, sí Pues sobre todo En las charlas Por el planeta Vamos a tener Por ahí A la doctora Julia Carabias Hablando precisamente De una sola salud A un doctor Que se llama Guillermo Peñalosa Él tiene un perfil Bien interesante Él es psiquiatra Es súper joven Pero está muy clavado También en el rollo De los videojuegos Y de la salud mental Entonces Ha logrado Tener ahí Investigaciones Que relacionan A los videojuegos No de una forma De pronto como Se estigman Que solo quitan Tiempo y demás Sino que realmente Tienen una función Muy importante Para nuestra salud mental Él también nos va a estar Acompañando Y es súper interesante Ver estas visiones Digo Es un chavo Tendrálo mucho 35 años Tiene una visión Bien fresca Lo cuenta Muy bonito Vamos a tener A la doctora Julia Tagüeña Hablando De la equidad De género En la sustentabilidad A Julieta Fierro Hablando De la basura Espacial Es decir Hay una cartelera Muy bonita Muy amplia Que nos van a permitir Pues acercarnos A la ciencia A las investigaciones Pero también Esta reflexión Que platicábamos Wow Bueno Raúl Cuéntanos un poquito De los canales De información Para que nuestro público Tenga todos los detalles Del programa Horario Cedes Cuéntanos un poquito Más de eso Si es bien importante Son dos Les recomendamos Tener dos plataformas Muy a la mano Uno Pues nuestras redes sociales Que nos pueden buscar Como divulgación De la ciencia UNAM En todas las plataformas Facebook X Ahora X Instagram TikTok Y ahí lo que estamos Haciendo es Obviamente Anunciar el evento Sin embargo Estamos teniendo Una estrategia Un poquito más De marketing De contenidos Que es esto No solamente decirles Vengan a la fiesta Vengan a la fiesta Vengan a la fiesta Sino presentarle Los temas Explicarles Un poquito A manera De video de TikTok O de reel O de infografía O de transmisión En vivo de X Acerca de un tema En específico Y decirles Bueno Todo esto Lo van a poder vivir Más a detalle En la fiesta Es muy importante Para nosotros No solamente Dar como esa Publicidad Genérica Sino también Aportarles algo Entonces buscarnos En redes sociales Como divulgación De la ciencia Unam Y el micrositio Que es DGDC.unam.mx Diagonal La fiesta Porque ahí viene Absolutamente Todo Bien organizado Lo comentabas Muy bien El registro El registro Es bien importante Porque estos foros Pues tienen Una capacidad Limitada ¿No? Entonces hay que Garantizar el lugar Hay que garantizar También Pues esta Organización ¿No? Siendo un evento Que ocurre Desde las once De la mañana Hasta las seis De la tarde Pues es muy fácil Llegar y decir ¿Qué está pasando? Porque ya son muchas cosas En simultáneo O por dónde empiezo ¿No? Exacto Entonces al Revisar el micrositio Puede incluso uno Hacer como su agenda ¿No? De aquí me paso acá Y luego esta hora Empieza tal Y me voy al foro Y luego me regreso ¿No? Para tener mucha más Organizada La visita Y algo también Bien relevante Es que si nos están Viendo docentes Pueden tener Una constancia Grupal Virtual ¿No? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Las y los docentes Se inscriben a su grupo El grupo también Se tiene que registrar En la página Mandan un correo En la página Viene todo Bien desglosado Los pasos Mandan un correo Diciendo Ya nos registramos Vamos a ir a estas actividades Van Ahí lo que les pedimos También para que se sumen A la conversación Es subir una foto ¿No? Con el hashtag De fiesta CIH Y entonces Con estos testigos La dirección general De divulgación De la ciencia Expide A los grupos A las escuelas Sus constancias Porque sabemos Que es también Bien importante Y bonito ¿No? Tener también El recuerdo De la asistencia De la fiesta De la UNAM Y así también Pues logran Formar parte ¿No? De la fiesta De una forma Un poquito más Digamos Oficial ¿No? Con un documento Entonces si es muy importante Que nos sigan En las plataformas Y divulgación De la ciencia UNAM Y que consulten El micrositio Para que realmente Tengan claridad De todas estas Más de 600 Actividades ¿No? Que van a estar ocurriendo Entonces ellos Entran al micrositio O tienen información A través de redes sociales Y ya se registran Pueden registrarse Individualmente Pueden registrarse En grupo Y ese es como El paso a paso ¿Esto tiene algún costo? No Esa es una pregunta Bien importante Y bien bonita Porque la fiesta Es completamente gratuita Y es un compromiso Que hemos tenido En divulgación De la ciencia Porque pues finalmente De lo que se trata Es de democratizar El conocimiento Y de acercarlo Y de llevarlo A todo el público Entonces Haciéndolo gratuito Pues ponemos ¿No? Al alcance De todas Y toda Pues la información ¿No? Para que puedan Acompañarnos Bueno pues Ya en recta final ¿Cómo invitarías A nuestro público Para que se una A esta gran fiesta De las ciencias Y las humanidades UNAM 2023 Por un planeta sano ¿Cómo los invitarías? Pues creo que es un momento Muy importante Para darnos cuenta De lo que estamos viviendo Ya no son temas ajenos Ya no es que pensemos En el osito polar Que pues sí Nos está quedando Sin hielo Pero esto Ya nos está Ya nos llegó ¿No? Recordemos que 2023 Fue el año Más caluroso Del que hemos tenido Registro Entonces bueno Ya ahí nos está Dando un poquito Como de guiño De lo que está sucediendo Es octubre Y tenemos Bueno ya casi es octubre Y tenemos un calorón ¿No? Entonces bueno Son focos Otoño Rojos ¿No? Que hay que estar Tomando Entonces es bien importante Que vengan a la fiesta Y yo creo que La invitación más grande Que podríamos hacerles Es eso Que nos acompañen Para sumar esfuerzos O sea finalmente La protagonista De esta fiesta Es la tierra ¿No? Es nuestra casa Entonces queremos Que nos acompañen Para que vean Todas las cartas ¿No? Que hay sobre la mesa Que vean Cómo se están barajeando Y que de ahí Puedan Tener Las mejores decisiones ¿No? A lo mejor Sí va a haber tips A lo mejor Va a haber Algunas Soluciones prácticas Que les podamos dar Pero finalmente Pues cada persona Es libre de hacer Lo que quiera ¿No? Tenemos esta idea Que al tener Mucha información Pues la gente Puede tomar decisiones Mucho más pensadas Mucho más analizadas Y de eso es lo que Se trata la fiesta ¿No? Que realmente logren Tener este análisis Y puedan llevar a cabo Las acciones Otra de las cosas Que nos gusta mucho Comentarle a la gente Es que Esta es una oportunidad Para que se den cuenta Que las ciencias Y las humanidades No están peleadas ¿No? De pronto Incluso en las prepas Tenemos la idea De que los de área 1 Están por allá Y el área 4 Por acá ¿No? Sí Y bueno Puede que sí Pero En realidad Todo va de la mano O sea Digamos son Aulas Separadas Pero somos Una misma escuela ¿No? Si lo aterrizamos En una analogía Escolar Entonces la fiesta De lo que se trata Es que Puedan estar conviviendo Estas dos disciplinas Tanto ciencias Y humanidades Que vean que Ambas Jalan para el mismo lugar ¿No? Ambas Incluso Universidades distintas Pues finalmente Lo que buscamos Es un mundo mejor Un mundo más informado Investigaciones Y ahí Creo que el escenario De la fiesta Es donde nos damos Cuenta de eso ¿No? Donde están conviviendo Una universidad De un campo por acá Y al lado Tienen a otra Pero acaban Comunicándose Y acaban a veces Hasta haciendo Dinámicas juntos ¿No? Entonces Acá es una oportunidad Para que nos demos Cuenta de eso De la importancia Que tienen las ciencias Las humanidades Y aún mayor Que no es cierto Que estemos peleados No es cierto Que estemos Teniendo esfuerzos Separados Y al final Porque todos Y todas Vivimos en el planeta ¿No? Como dices Exacto El protagonista Es la madre tierra Y bueno Pues esto No es UNAM No es Escuelas Somos todos Y todas ¿No? Y para hacer Atacar un problema Pues primero Tenemos que hacer Conciencia Y creo que esta Fiesta Nos está abriendo O nos puede ayudar A abrir mucho más Los ojos De los que Ya los tenemos abiertos ¿No? Completamente Muy bien Raúl Pues algo más Que desees compartir Con nosotros Pues nada Nada más Invitarles Nuevamente Recordarles La importancia De revisar El micrositio De BGDC Punto Unam Punto MX Diagonal La fiesta Nuestras redes sociales Divulgación De la ciencia Unam Y de verdad Es un programa Muy amplio Entonces Métanse Cuando si tengan Tiempo Como de ver Actividad Por actividad Porque se van a encontrar Sorpresas Bien bonitas Otra Que me gustaría Aprovechar Para recomendarles Es una charla Que se llama Pueblos indígenas Al rescate Del planeta Y esto va a estar Súper interesante Porque es precisamente Estos pueblos Que a lo mejor Este concepto Que surge De una sola salud Ellos lo saben Desde hace Un montón De tiempo Entonces Nos van a platicar Cómo estos pueblos Con prácticas Ancestrales Ayudan Y creo que son Poblaciones Que realmente Están desesperadas Porque alguien Les escuche Y que nos sumamos Entonces Es una oportunidad Para ver Cómo nuestros pueblos Indígenas Tienen un conocimiento Maravilloso Y que de ahí Podemos retomar Muchísimas prácticas ¿Cómo se llama La charla? Recuérdanos Pueblos indígenas Al rescate Del planeta Pues ya Ya lo escucharon Y bueno Todos los temas Se escuchan Maravillosamente Entonces bueno Pues es eso Invitarlos A la fiesta De las ciencias Y las humanidades UNAM 2023 Quiero agradecerte Raúl Pues tu presencia Y bueno A nuestro público Por su atención Seguirlos invitando A esta fiesta Que se va a celebrar Del 13 al 15 de octubre Por nuestra parte Es todo Muchísimas gracias Y gracias a todas Y a todos ustedes Los saludamos Desde el Instituto Latinoamericano De la comunicación Educativa Muchas gracias Adiós